60 segundos para saber todo lo que pasa en la academia, ¿sabes dónde? Acá en Minuto Racing. Tras el empate 0 a 0 ante el San Pablo en el Cilindro Mágico de Avellaneda, los futbolistas tuvieron la práctica este jueves en la cancha auxiliar. Los que jugaron más de 45 minutos ante el conjunto paulista hicieron movimientos regenerativos mientras que el resto hizo movilidad y fútbol en espacios reducidos. Además, Matías Rojas fue uno de los integrantes de la práctica porque se reintegró tras haber contraído COVID-19. El paraguayo pasó los 10 días en aislamiento en su domicilio y naturalmente regresó a las prácticas sintiéndose de buena manera. Además, Enzo Copetti y Tomás Chancalay se volvieron a entrenar de forma diferenciada al costado del campo de juego con la diferencia de que ahora sí, desde el cuerpo técnico confían en que ambos futbolistas puedan ser parte del encuentro ante San Lorenzo el próximo domingo a las 14.30. Además, información de último momento, desde el seno íntimo de Juan Antonio Pizzi, insisten en que el entrenador no dará el brazo a torcer, que se siente más fuerte que nunca y que va a cumplir su contrato hasta final de año, salvo que la dirigencia de la academia termine echándolo. Todo esto en 60 segundos y yo me voy pensando en el partido con San Lorenzo de esta manera.